Y no te conjundas No, 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 no Se nota la diferencia Y te canto yo El dolor funcionó El galán del ritmo Sabón, sabón Eres tu ilusión La razón de mi vida Linda eres tu mi amor Y sueño con tu mirar Abrazarte quisiera Día y noche pienso en ti Si pudieras entender Lo que siento yo por ti Por ti daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras que te amo Y me muero por ti Por ti daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras que te amo Y me muero por ti Sabes Daría mi vida por ti Si tú supieras Cuanto te amo Y entre los cueros Maestro Fausto Luna Si señor Y ve que esas palmas Manos arriba Que suene Que suene Que suene Así 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 Eres tu ilusión La razón de mi vida Linda eres tu mi amor Y sueño con tu mirar Abrazarte quisiera Día y noche pienso en ti Si pudieras entender Lo que siento yo por ti Por ti daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras que te amo Y me muero por ti Por ti daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras que te amo Y me muero por ti Y vaya mi cariño Para Fanny y Héctor Daniel Por siempre mi corazón Por ti daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras que te amo Y me muero por ti Por ti daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras que te amo Y me muero por ti Y como no Vaya mis saludos A la provincia del Chimborazo Y bailamos en flores Unir cebadas Listo con amor Así, así, así Milton Pilko El paraíso de la música nacional El paraíso de la música nacional